Página 66. Regenerar y respetar. Página 67. Recuperar la confianza en las instituciones y en el estado de derecho, la necesaria regeneración democrática. Las instituciones del estado deben responder en todo momento a los principios de buen gobierno y su funcionamiento debe estar siempre orientado al interés general y a preservar la convivencia entre los españoles, que facilita la constitución de 1978. Sin embargo, los cinco años de este gobierno han sido un periodo de deterioro institucional acelerado para España. Desde el primer momento, Sánchez desencadenó un proceso de ocupación de todos los resortes de poder y los organismos y entes del estado. Los derechos de los diputados y del parlamento han sido socavados de una forma que no ha sucedido en ninguna democracia europea y el órgano de gobierno de los jueces ha sido literalmente amordazado para que no pudiera efectuar nombramientos. Por ello desde el Partido Popular queremos reafirmar nuestro compromiso decidido con el imprescindible respeto a las instituciones y la necesaria regeneración democrática tal y como fue suscrito solemnemente por nuestro presidente en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz el pasado 23 de enero. El plan de calidad institucional allí firmado sigue por tanto plenamente vigente e informa el conjunto de nuestro programa electoral. Reafirmar la vigencia del pacto de convivencia que nos dimos con la constitución de 1978. No es casual que los ciudadanos estén perdiendo la confianza en las instituciones, ni que una porción creciente de españoles considere, después de estos cinco largos años, que la política y los partidos políticos son el tercer principal problema del país, después de la crisis económica y el paro. La estrategia de enfrentamiento entre españoles y territorios promovida por este gobierno está tensándola, convivencia y poniendo a prueba la resistencia del estado autonómico. Tenemos pues que recuperar las bases del pacto de convivencia que nos dimos con la constitución del 1978 y reparar el daño infligido a las instituciones, desde el respeto, la estabilidad, la serenidad, la certidumbre y la moderación. Necesitamos volver a tener instituciones sólidas y que generen confianza en los ciudadanos. Necesitamos reguladores y órganos de control independientes. Una justicia despolitizada y con prestigio ante la ciudadanía. Necesitamos, en suma, un gobierno que, desde el consenso y la humildad, respete y haga respetar la estructura institucional de España y a todas las instituciones que componen nuestro estado de derecho. Una justicia independiente y moderna. El actual gobierno ha atentado sistemáticamente contra la justicia. Mientras el presidente trataba de asegurarse el control, sus socios han emprendido una campaña constante de desprestigio contra el poder judicial, según el manual populista de asalto a las instituciones. Frente al uso partidista de los instrumentos del estado evidenciado por este gobierno, indultos a los líderes del procés, eliminación del delito de sedición y reducción de las penas por malversación, desde el Partido Popular reiteramos nuestro compromiso firme con el respeto al principio de legalidad y de igualdad de los españoles ante ley. Asimismo trabajaremos para que los españoles dispongan de una justicia moderna que sea capaz de amparar sus derechos en un tiempo razonable. Una justicia libre todo tipo de injerencia de los partidos políticos y que sólo responda a criterios de legalidad en sus decisiones. Página 68. Queremos reafirmar nuestro compromiso decidido con el imprescindible respeto a las instituciones y la necesaria regeneración democrática. Respaldo a los garantes de nuestra seguridad. La seguridad ciudadana es básica para la convivencia y para generar un clima de tranquilidad en la sociedad. La labor indispensable de las fuerzas y cuerpos de seguridad debe conjugarse con una actuación responsable e inteligente desde el gobierno que facilite su trabajo en lugar de entorpecerlo. La última legislatura ha ido en la dirección contraria, con faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la introducción de leyes que desprotegen a los ciudadanos e incluso protegen al delincuente. El telón de fondo de este abandono es un incremento de la tasa de criminalidad que ha alcanzado el dato más alto de los últimos diez años. Una política abierta, dialogante y de consenso. El Partido Popular está plenamente comprometido en recuperar la voluntad de pacto y acuerdo en la vida pública, especialmente con el principal partido de la oposición. Sabemos que el éxito de la democracia española se asentó sobre la capacidad de diálogo, pacto y consenso entre el centro derecha moderado y la socialdemocracia. Es necesario remover los obstáculos que impiden recuperar la concordia y el acuerdo, como sucede con la ley de memoria democrática y recuperar la voluntad de compartir una mirada conjunta tanto, sobre el pasado como, especialmente, sobre el futuro. Página 69. Página 70. Regenerar y respetar. Ocho objetivos y 74 propuestas.